Ana y B. Rodríguez como todas las mañanas en búsqueda de muchas opiniones. Si tu novio te ofende, ¿lo perdonarías? Uy, 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 vamos a ver qué pasa el día de hoy. Si tu novio te ofende, ¿lo perdonarías? Depende. ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería? Si yo he dado motivo, entonces se vería, si no, difícilmente. Yo creo que sí, si hay amor y respeto y la relación puede mejorar, yo pienso que sí. Depende. ¿Depende de qué? De lo que sea. No me queda. Nombre, ¿qué vas? Dijo la dama. Si tu novio te ofende, ¿lo perdonarías? No, por supuesto que no. Sí, depende, ¿no? Depende si, qué ofensa, ¿no? No sabré decirle. Sí, todo depende, ¿no? De qué sea el, el, la causa. ¿Por qué? Porque, bueno, un hombre no debe ofender a ninguna mujer. El hombre viene de una mujer, por ende no puede ofender a ninguna mujer. No. ¿Por qué ese corazón tan duro? ¿Por qué? Porque, bueno, porque no, porque no lo haría ya. Unos que sí, otros que no. Nadie sabe. A Naivis Rodríguez le dicen, chao, chao.